Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy 2 Estamos en el mundo 4 y nos quedan, creo recordar que dos monedas en este mundo y en este Aparte de un cometa en la fortaleza fulminante de Bowser Vamos a ver, vamos a ver donde puede estar Y a ver donde está la monedita de esta galaxia, porque esta galaxia es un poco tediosa Pero bueno, yo creo que si buscamos, vamos a ver como lo hacemos Ah mira, la estoy viendo ya Vale, esta, ah, y O allí Está en uno de los extremos, o justo debajo mío A ver, donde puede estar Veamos Ah, mírala, está ahí, vale ¡Ah! ¡Pero si es nuestro jefe! ¿Cómo he llegado hasta allí? A ver, tengo que llegar ahí Bueno, vamos a verlo Vale, y sí, y sí De lujo ¡Uy! ¡Uy, Bo! Que casi me muero, tío Mira, el gorro de Luffy El sombrero ¡Hola! Mano, vamos a tener que enfrentar otra vez al petardo A la petarda esa, ¿no? Bueno, vamos a verlo ahora Por lo menos ya tenemos la moneda, chicos ¡Aaah! Au, au, au ¡Hola! ¡Uy, Bo! Me he dado con el de abajo también, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah, qué chungo, tío! ¡Corre! Bueno, vale, que por lo menos estoy consiguiendo otro citillo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Ah, vale ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Hay que pelear contra esta Pero ya recordáis que en el anterior episodio Fue facilita, ¿eh? Matar a este bichejo Venga Vamos para allá Nah, la vida no te falta Vamos para allá Bien, cogid todos los trocetillos ¡Ole! ¡Ups! ¡Vale! Se cabrea Empieza a escupir cosas Es que siempre igual Realmente no tienes que Hacer nada distinto Se cabrea más Sigue escupiendo Es que es tan Easy, easy ¿En serio? No tiene ninguna Ninguna, ninguna, ninguna Complicación este boss Ninguna Venga Vale, ya hemos conseguido La cometa estrella ¿La cometa estrella? La medalla cometa De este mundo Vale Evidentemente no hemos conseguido Ninguna super estrella Ya la teníamos Y empieza a aparecer Ahí lo tenemos Los cometas restantes Vale Vamos a conseguir La otra moneda Espero que sea tan fácil De encontrar como esta Como esta galaxia es pequeña Entonces A lo mejor está por debajo del agua O por ahí Volvemos siempre a la primera estrella Como me dijisteis Todas las monedas Todas las monedas Siempre están en el primer mundo De la galaxia A ver 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 ¿Dónde puede estar? Bueno Conseguimos a Yoshi Yo creo que va a estar Fijate Yo creo que va a estar Si no está por encima No sé Creo que va a estar Por debajo del agua No sé por qué Pero es lo que creo A ver Si hay una super estrella ¡Pulva! ¡Uy! ¡Pulva, chaval! Por Dios ¿Por ahí nada? No Perdona Pero es que estoy súper acatarrado Es que siempre lo digo Todos los días Pero es que Es increíble Vale Tiene que estar por el agua Es que si no No se me ocurre ¿Dónde puede estar? Tiene que estar por aquí Si está por aquí Tengo que dejar a Yoshi Si está por aquí Tengo que dejar a Yoshi No hay más No hay más ¿Qué pasa? ¡Pulva! 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 Mírala Ahí está Ups Vale, ya la tenemos Es que al no verla a simple vista Era un poco Un poco obvio Que iba a estar por ahí Bueno, vamos a conseguir todas las monedas A ver No, no, las estrellas Que es lo que hay que hacer Una de ellas creo que estaba aquí Vale Ah, ¿dónde estaban las otras? Vale Vamos a verlo Una está ahí, otra está detrás Ah, no La de detrás de la cocina A ver Vamos a ver esto Vale Así, vale Vale Esta ya la tengo Ya tengo tres Vale Vale, hay una aquí Pero para romper eso Necesito Zamparme a un tío de estos Vale 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 Te voy, ¿por qué cojo? Pero, Fik, ¿por qué coges? Vale, vale No, no, no Lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien Me he liado yo Venga, vamos Rompemos la última Y vale, hop Ya está, volvemos a conseguir Esta superestrella, que se nos va a parla otra vez Ya está Venga Vale, conseguida Ya hemos conseguido la moneda también de aquí Madre mía, qué mal Tengo la garganta, por favor Bueno, hemos conseguido la segunda moneda Hay 35 Me imagino que quizás Efectivamente desbloqueará Otro cometilla Galaxy Caracruz Vale Vale Bueno, pues venga, vamos a hacer un cometilla Ya hemos conseguido todas las monedas Hay un nuevo cometa en órbita Que dice Sombras siniestras en la fundición Bueno, pues a ver qué tal Hostia Encima en este nivel, ¿sabes? Bueno Ah, bueno, en esta parte Que es llevar El chomp dorado Para conseguir la estrella Vale ¿Esto cómo era? Vale, esto subía Como muy rápida Vale Pues nada Es lo que hay, chicos Súper chungo, ¿eh? No, tío Buah, es súper chungo Fijaros cuántos Imposible, es imposible Es sin... Buah, qué chungo, chaval Vamos allá, ¿eh? Va a ser súper chungo esto No, hombre Por favor Pero qué falso El chomp ese, tío No, qué falso, colega Madre mía El WhatsApp Qué raro Despacito, despacito Despacito No, tío Oh, cómo odio A los bichos estos, chaval Nada, matarme, matarme Venga Por favor Odio Odio Los mar y sombra, ¿eh? Los odio No te lo puedes imaginar, tío Venga, hombre Por favor Qué falso, tío Maldita falsedad de juego, tío sid Los bomba No, 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 no... Os bombas No, no, no... Por fin ¡Hala! Conseguido Por fin ¡Dónde mía! ¡Cuántos trocetillos, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, esos trocetillos ricos Que no se quede ni uno Todos para mí Venga Este se ha quedado ¡Ay, se ha quedado uno azul! Bueno, por lo menos lo conseguimos Me he frustrado un poco, eh Todo hay que decirlo Pero bueno, lo hemos conseguido ¡Vale! ¡94! Súper, hostia Se ha acabado la galaxia Poco a poco, chicos Evidentemente empiezan a aparecer Los otros cometas Son unos cuantos, eh ¡Ostras, chaval! Son unos cuantos A ver, hay uno por aquí, ¿no? Bueno, venga, vamos a hacerlos así Un poco por orden A ver Hay un nuevo cometa en órbita Date prisa No, no, no ¡Ostras! Me acuerdo de este nivel Vaya que sí me acuerdo, tío Vaya que sí me acuerdo Además es exactamente Solo esta zona Dos minutos treinta Venga Venga Cuidado Venga No os cree que es fácil, eh No, no, no Tengo que tener cuidado, eh Hombre, muchacho ¡No! Lo he hecho mal, tío Súper chungo esto Por esa Asquerosa moneda, tío ¿Sabes? ¡No, tío! ¡Oh, qué cosa más! No puedo soltar esto, tío ¡Ah! ¡Qué mal! Reiniciar No van a volver al mapa Esto no me va a dar tiempo Pero yo esa moneda, tío Por favor Hombre, ya Venga A ver, venga No van a volver a volver a volver a volver a ver A ver,ava Yo Bueno, no da igual. Vamos entrar ahora. Necesita batería al móvil, tío, que está sacando sin batería. Venga. Vamos a conseguir esa de abajo. Esa de aquí. Vamos. Vamos. Seguinte. Esa de aquí. Nosotros vas a hacer esto. Y al mismo tiempo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos conseguido la superestrella ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!